Rosa María Gutiérrez Palacio abre este negocio de Estanco y Loterías en 1982. 40 años dando servicio en la avenida de la Constitución. Mención especial a la trayectoria profesional para Estanco Rosa María. Recoge la mención Rosa María Gutiérrez Palacio. Mi agradecimiento al Ayuntamiento de Marbella, a nuestros representantes en San Pedro, que son maravillosos, son una gente estupenda y trabajadora, y al pueblo de San Pedro, que de verdad nos ha acogido con cariño y con muchísimo respeto. Muchas gracias a todos. Bueno, felicitamos a Rosa, que es tan querida en San Pedro, porque ella es que tiene ese carisma, y es una persona famosa, que te quiere todo el mundo, Rosa, y te doy la enhorabuena, son 40 años, nada más y nada menos, ¿no? 40 años trabajando mucho y luchando mucho, dándole las gracias al público que tenemos, un público maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Cómo resumiría estos 40 años, Rosa? Pues mira, de trabajo, de felicidad por hacer una cosa que me gusta y por tener una clientela como la que tengo. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo tú recuerdas cuándo fue ese comienzo, los primeros productos que pusiste? ¿Cómo fue el primer paso? Duro, como todos los negocios cuando empiezan, yo no sabía nada de tabaco ni de estancos, entonces me faltaba tabaco, me levantaba a las 6 de la mañana, me iba a Málaga a Tabacalera a comprar tabaco, venía, abría a las 8 y media, volvía y así, la tarea de siempre. Bueno, Rosa, tienes una clientela maravillosa, habéis crecido, crecido ya, revista, de todo, ¿no? Sí, ya sí, ya sí, ya tenemos lotería, tenemos revistas, tenemos de todo, gracias a Dios estamos... Para entretener... Para entretener y para que la gente pueda ir tranquilamente allí a pasar el tiempo y a comprar cosas bien. Bueno, Rosa, muchas gracias por atendernos y que sean muchos años más. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros.